qué tal muy buenas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal valencia básquet ya tiene a su 5 fuerte y a su 5 físico se llama amida brima y viene de baxi manresa llegó al conjunto de manresa para paliar una lesión y después de dos meses de contrato firma hasta final de temporada por valencia básquet ayer comentábamos y adelantábamos ese nombre en tribuna deportiva lo analizábamos con los compañeros y amigos del racontaron ya y esta mañana se hacía oficial su su fichaje y bueno pues en el día de hoy no vamos a hablar de lo que es brima como jugador porque al final es un perfil que necesitaba el equipo vamos a ver un poco las lecturas que nos deja este movimiento de valencia básquet la primera y principal es que el fichaje de ese perfil era totalmente necesario incluso en verano porque valencia básquet cuando empieza la temporada se da cuenta evidentemente de que ese perfil le hace falta primero porque no rinde y zanjab y luego porque te vas a encontrar siempre los equipos que van a estar pasos por encima de ti tienen ese perfil físico y tú no lo tenías por mucho que costello pueda en algún momento ser un jugador que intimide no destaca precisamente por eso no y por supuesto y zanjab tampoco y rivers bueno pues es verdad que ha empezado muy bien la temporada pero no va a ser ese 5 físico e intimidante no podría ser por ejemplo buva carture por hacernos una idea que siempre ponemos el mismo ejemplo para que nos entendamos ese perfil era muy necesario se ha confirmado ahora cuál es el problema que ahora en noviembre pues es muy difícil encontrar jugadores de mayor nivel pero esto significa que el fichaje sea malo para mí no porque al final valencia básquet no necesita puntos dentro no necesita a un jugador interior que se vaya a los 10 puntos por partido necesita un jugador que se convierta en un arma más para el equipo porque pueda cerrar el aro para que el jugador rival cuando ya vaya a entrar por el centro de la zona cosa que hizo por ejemplo el barça el otro día muy fácil se lo piense más de una vez y luego pues un jugador que pueda finalizar fácil no necesita que el jugador que vaya a venir o el que hubiera venido por ejemplo si no hubiera sido brima que viniera para ser un jugador relevante y súper importante viene a ser un complemento más de una plantilla que está ya a un nivel muy bueno como vemos precisamente en la derrota contra el barça y lo que hemos ido viendo desde el inicio de temporada por tanto es un perfil muy necesario más allá del nombre y encima viene de jugar en un equipo como manresa que más o menos intenta jugar a un juego parecido al que hace valencia básquet y ya disputó también la eurocup con el burke por cierto será el próximo rival de valencia básquet en la broca y luego la otra parte de la lectura es que el fichaje deja pues evidentemente no ha tenido ningún tipo de sentido nosotros contábamos entre una deportiva que la operación era no se traducía en que happy va a salir que además creo que era algo que también comentaban los compañeros de ser deportivos pero es verdad que cuando se adelanta toda la operación brima porque es por la tarde ayer por la tarde se adelanta toda esa operación para afirmarlo cuanto antes hub evidentemente tiene que buscarse una salida el club en principio no iba a afrontar otro corte porque ya no puede pagar más podría evidentemente pero no va a afrontarlo de esa manera es un jugador que firmó por dos temporadas y bueno pues se va a buscar una opción que acomode sobre todo al jugador que lo está pasando terriblemente mal más allá de que podamos ver que algunas algunos gestos de pedro martínez que tiene con todos los jugadores de enfado cuando las cosas no van bien o yo qué sé con hub lo sacamos más todavía del contexto él no está bien no es un jugador que destaque por su fortaleza mental tampoco por la física en el juego interior y al final pues evidentemente no va a estar cómodo no está cómodo no encaja en este rol y va a salir probablemente por por su propio pie no va a ser él el que más o menos agite su salida y hay varios clubes que han preguntado por él esta mañana la copia pues decía aquello de que igual salía en calidad de cedido pero al final es que es un jugador que lo hablamos aquí no sé si fue en verano con cristian gil el compañero de radiomarca de gran canaria que lo decía que por mucho que podamos ver a pedro martínez el gran entrenador que es no es un mago no va a sacar todo lo bueno de todos los jugadores porque es imposible hija no encajaba en el rol y esta es un poco la conclusión de este fichaje de brima que viene a paliar un fallo de operación que se dio por febrero marzo no sé es que ya no sé si fue después de la copa cuando relevo lo sacó pero al final es normal que los clubes se adelanten a movimientos pero es que no me encajaba ni para álex mumbrú en ese momento ni me encajaba para pedro martínez y ya contamos también en la cancha de tribuna que si hubiera podido ser por pedro martínez igual no hubiera hecho ni la pretemporada como ya ha pasado con algunos jugadores el caso por ejemplo de luka bosic evidentemente pues eso ha sido una operación firmada además por dos años que bueno pues desde el principio se vio que no iba a casar mucho y ya cuando se ha jugado pues creo que ha tenido un día medio bueno que fue contra tour telecom creo recordar ahora tirando de memoria a corto plazo y ya porque no es un jugador que intimide no es un jugador rápido y no es un jugador que tenga una confianza ahora si es que lo hemos visto en bajo del aro levantarse pintando a sí mismo es decir o sea es un jugador que no está para para estar en valencia básquet es y zanjap un mal jugador pues evidentemente no y hay muchos equipos que están pendiente de él para ver dónde puede dónde puede encajar pero en el valencia básquet no ha encajado por tanto es importante y necesario el fichaje de brima si es brima el jugador que va a cambiar y va a llevar al equipo al nivel más alto no es un jugador que por número se ha destacado no por eso muchas veces los datos no me acaban es un jugador que se va a ir a los 10 puntos no sea es un jugador que viene a ayudar a ser un jugador de rotación en un perfil muy específico que no tenías por tanto creo que es un buen movimiento para valencia básquet pero es verdad que las lecturas tienen que ir siempre más allá no es un buen movimiento a mitad de temporada o a inicio de temporada que refleja que valencia básquet siempre está abierto en el mercado pero es un movimiento que llega por unas decisiones que no han sido las mejores como fichar en febrero o en marzo o fichar a un jugador interior sin saber cuál va a ser tu entrenador o tu estilo de juego porque una vez llega pedro martínez con su estilo pues hub no encaja así que esa es un poco la lectura global que hay que hacer del fichaje no tanto pensar es que madre mía vaya desastre de jugador en manresa jugados de minutos bueno es que aquí no va a jugar más no viene a jugar 20 y 25 minutos ni evidentemente tampoco le va a quitar el sitio a costello pero hay que intentar ver las cosas siempre con cierta lógica cierto contexto y cierto análisis ahora viene lo de siempre la pregunta os la lanzo que os parece a vosotros que os parece a vosotras la llegada de brima y todo este círculo de decisiones buenas malas cuestionables por no decir todas malas de la dirección deportiva de luís al valejo con el tema de izan jaab de brima un poquito por donde van vuestros tiros con este movimiento yo creo que es un perfil que refuerza valencia básquet y le da un arma que no tenía y que para mí es muy necesaria os leo como siempre en los comentarios gracias por cierto a los compañeros y a las compañeras que han ido citando en redes sociales a tribuna y a mí aunque hay que citar siempre al medio de comunicación gracias también a chema de lucas que confirmaba en la la operación y citaba también en este caso necesitaba a mí por haber adelantado el nombre así que gracias a todo el mundo os lo en los comentarios suscríbete si no lo has hecho que esto sí que ayuda mucho también lo de darle al like que eso lo hacéis pero yo no os lo digo ahora porque a veces se me olvida y nada prometo que responder a todos los comentarios nos vemos en el próximo vídeo sed felices adiós adiós